Si no te acuerdes del mal libertad, clama al Cordero de Dios. Cristo Jesús, Cordero divino, es nuestro intercesor. Cristo intercede por ti, ante Dios el Padre eterno. Cristo es el modelo santo y perfecto, Cristo es el amigo leal. Si intentación te quiere dominar, clama a Jesús, Rey lector. Fuerzas te pueden de lo alto dar, y te harán vencedor. Cristo intercede por ti, ante Dios el Padre eterno. Su podero santo y perfecto, Cristo es el amigo leal. Cuando estés en gran tribula suave, clama al Hino de Dios. Pues con sus ángeles te guardará, Cristo es el Cordero de Dios. Cristo intercede por ti, ante Dios el Padre eterno. Cristo es el modelo santo y perfecto, Cristo es el amigo leal.